Y este tema va a elegir a dos, a todos los caminos El especial para la NG y Gustavo Braz Amantes en distancia, vamos a ver Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla la que anoche a mi medio Yo vi a la novia mía, yo vi a la novia mía Yo vi a la novia mía, transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía Oí que me decía que era mi conductor Y yo podía disfrutar, sin saber manejar Todo esto lo comía, pero no podía arrancar ¿A qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la buena, y la buena se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Conectaba en la rancha y nada Yo le daba hasta nivel a la niña Revisé la batería y nada Abujía y le cambiaba y nada Revisaba el aceite y nada Me cambié la gasolina y nada Conectaba la bocina y nada Que le pasa, qué le pasa a mi camión ¿A qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿A qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla Qué fuerte pesadilla en la noche a mí me dio Llovia la novia mía, lllovia la novia mía Llovia la novia mía, transformada en un camión Una bomba misteriosa, oí que me decía Oí que me decía que era mi no mudado Y yo muy azotado, sin saber manejar Todo esto lo ponía, pero no podía arrancar ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Conectaba en la ranca Conectaba en la ranca, y nada Conectaba en la manivela, y nada Revisé la batería, y nada La bujía le cambiaba, y nada Revisaba en la ceita, y nada Le cambié la gasolina, y nada Conectaba en la bocina, y nada Me bajaba y me empujaba, y nada ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena, con tan buena dirección Y la rueda, y la rueda se le tranca Con tan buena, con tan buena dirección Con tan buena, con tan buena dirección Con tan buena, con tan buena dirección Con tan buena dirección